Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo Kuhn en el Dublín. Aquí me acompañan dos personas que ya han estado aquí en otra edición y alguien que es nuevo. Voy a empezar de izquierda a derecha, Fernando Martín. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Mariano? Y Silberto Peña, campeón. Muy bien. Y ellos vienen a hablar otra vez del World Amateur Golfer Championship, WAC. Y nada más porque ellos para hablar. Han estado en Borneo, se ha jugado a la final, yo he recibido fotos, comentarios de uno y de otro, pero los que lo habéis vivido en primera persona son vosotros. Y sobre todo tú lo has jugado, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de participar y jugar en el equipo oficial en primera categoría y la verdad es que es una experiencia inolvidable. ¿Resultado? ¿Resultado? ¿Cuantitativo o cualitativo? Eso es. Empieza por el cualitativo. El cualitativo espectacular. Que lo justifica. Escóndelo un poco. Maquíllalo un poquito, no pasa nada. ¿El equipo español cómo quedó? ¿Perdón? El equipo español quedamos décimos. Terceros europeos, que está bien. Al final tenía realmente bastante ventaja los jugadores locales. Eran campos muy diferentes a los europeos. Era otro golf. Otra cosa que nosotros nos tirábamos de los pelos. Casi hablábamos y decíamos, ¿pero cómo jugábamos estos greens? Parecían artificiales. O sea, eran greens súper, súper duros, lentos a la vez. O sea, algo que yo no había visto nunca. Y bueno, ya al pasar de los días nos fijábamos cómo jugaban los malayos, los filipinos, los más locales y veíamos que era otro golf. O sea, no tiraban de aire a los greens nunca. Tiraban corto, la metían con el pad rodando. Un rodadito. Era muy diferente. Nosotros intentamos adaptar nuestro juego, pero claro, lo positivo fue que todos fuimos a mejor y creo que bueno, se fue notando al final ya jugar más veces en campos de ese estilo. Y nada, por el tema organizacional de la organización impresionante. O sea, los shows que hacían con los bailes clásicos, las diferentes mezclas de culturas que hay en Borneo era una locura. Vamos, ya he puesto fecha para México 2020, así que... O sea, que todavía no te pasas a profesionales y vas a intentar jugar. Esto probablemente me lo retenga un poco, porque la verdad es que hay que vivirlo. Te gustó. Te gustó muchísimo. Sí, sí, sí. Luis, Fernando, la organización. Muy bien. Hombre, pues a ver, yo lo que tengo que decir antes de hablar de datos cuantitativos y de resultados y de clasificaciones, hay que poner encima de la mesa una premisa. Y es que se ha celebrado a muy poca distancia de Indonesia, de Vietnam, de el propio Malasia, del propio Singapur. Es como si se celebrase las Islas Baleares en España. Con esto quiero decir que ha habido países que han estado una semana antes que nosotros y han entrenado. han tenido los campos muy entrenados. Esta salvedad que decía... Claro. Estas... No gusta lo que le decía, disfrutar a todos los niveles. Efectivamente. Para ir más rico del mundo. Que solo se han cogido la esquina donde está el petróleo. Ahí, ahí. Y quiero decir que ha habido una semana antes de todas las expediciones europeas y americanas donde ellos han podido entrenar, han podido ver el estado del campo. Todas estas maldades técnicas que comenta Gilberto, ellos ya las sabían, de cómo chipear a 35 metros antes de llegar a Green. Y eso parece que no, pero a la hora de sacar resultados se notan. Y entonces, bueno, pues al final yo creo que lo que se ha notado y es lo que siempre venimos advirtiendo a todos los participantes, en este caso españoles, que esto es una final mundial. Que no es una partida de cuatro amigos que se juntan en Valdeluz o en el olivar de la Hinojosa o en el CIM. Que esto es una final mundial donde participan 40 países, donde van los mejores amateurs de cada uno de los países y es gente muy buena. Es gente muy buena. Nosotros hemos llevado este año, como dijimos en el anterior programa, un auténtico equipazo. Un auténtico equipazo hemos llevado. Y claro, te estás enfrentando a gente también que es muy buena. Os voy a contar una anécdota de clasificaciones. Entre el torneo oficial y el torneo invitacional, tengo que decir que el final de la tercera jornada, falta de una jornada solo, llevábamos cinco jugadores clasificados de los tres primeros. O sea, había cinco candidatos españoles para subir al podio. Cuando terminó la tercera jornada, imaginaros cómo estábamos nosotros. Oye, es que van a subir al cajón cinco españoles. Pues lo que es el golf. El último día, pues de los cinco solo pudo subir uno, que quedó el segundo. Y una anécdota que hay que contarla, porque Gilberto ha compartido con él muchos días. El jugador nuestro de quinta categoría iba el primero destacado con trece golpes sobre el segundo el último día. Primer hoyo del cuarto día, verde. Segundo hoyo, verde. Tercer hoyo, verde. O sea, nuestro jugador estaba clarísimamente sobrado y campeón. Y lo que es el golf. Llegó al cuarto hoyo, dijo, voy a cambiar la estrategia, voy a amarrar mi resultado. Sé que voy a quedar campeón y voy a cambiar mi forma de jugar. Y la lió. Un japonés que se le metió por debajo de la puerta. Uno de indonesia que se le metió por encima de la ventana. Y de ir con tres verdis en los tres primeros hoyos, el primero, terminó el sexto clasificado. Es para que veáis el nivel de competitividad en esta final mundial. Por ejemplo, Gilberto le costó el primer día coger el tono y se veía que iban avanzando las pruebas, iba cogiendo mejor tono, mejor tono. Pero claro, ya en el cuarto torneo que ya cogió el nivel suyo, que el nivel suyo son el par del campo, 73 si no me equivoco. Pero claro, si el primer día estás arrastrando un 9 por encima, eso te pasa factura. Y tú lo comprobaste que ir un 9 por encima tienes que apretar luego mucho. Porque tienes unos señores de China, de Indonesia, de Malasia y de Vietnam que no veas cómo apretan los dientes. Entonces, con esta introducción justificativa de nuestros equipos, pues bueno, hubo un subcampeón en invitacional. En equipos, como decía Gilberto, quedamos los décimos. A mí me hubiera gustado más haber quedado los sextos. Probablemente que entre los cinco, del quinto al décimo, hubo prácticamente diez o doce golpes. O sea, que en un momento determinado hubiera subido o bajado cinco puestos. Y bueno, pues sobre todo yo creo que hay que quedarse con la experiencia del equipo. Yo estoy encantado, encantado con el equipo que hemos llevado. Han cinco chavales jóvenes, ha habido una compenetración entre ellos espectacular. Hubo un día que me llamó la atención, eran las doce y media de la noche, y veo a tres de ellos en el hall del hotel, ahí con un lapicero apuntando. Digo, chicos, que tenéis que estar en la cama desde hace dos horas. No, no, es que en el hoyo cuatro hay que tener cuidado porque hay un bánker a la izquierda y ten cuidado con el RAF. En el hoyo catorce, digo, ¿qué hacen estos tíos aquí? Pues estaban súper concentrados, por eso estoy diciendo que estoy encantado con el equipo que hemos llevado. Y bueno, pues los resultados, a ver, necesitas un pelín de fortuna también en momentos determinados, pues que no se ha tenido porque el nivel de juego y de entrenamiento que tenían ha sido el óptimo creo que para afrontar esta final mundial, la verdad. Me está marcando tiempo, seguimos luego con Luis y hablamos de México y hablamos de México. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues volvemos a la misma, díganme los consejos, por favor, suscríbanse, les están suscribiendo mucho, pero no nos hacen falta más. Y volvemos a la misma, no se me vayan. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epica Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa, es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublinwada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial, va a tener un menú del día espectacular, va a tener una carta única, va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinwada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y ahora unas imágenes de Lubring House que les van a encantar, no se las pierdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! y a la campanita. Yo también veo y escucho coaching golf. Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21, y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, sin duda, es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores, sin duda. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gol Radio Televisión, Televisión Gol, y por supuesto, a Radio TV Gol. ¡Ay, me caí! Aquí estamos, de vuelta. El que mejor conoce lo que va a ser la final del año próximo y el país es este señor, ¿no? Bueno, Luis es el responsable de marketing de la World Golfer España-México. Acabamos de llegar hace 24 horas. Anoche llegamos de México porque hemos tenido la auditoría de todos los técnicos de la World Golfer que han ido a auditar los campos, el hotel y todas las presentaciones. Y bueno, pues qué mejor que Luis que sea el que explique... Y además el local, ¿no? Que explique él qué ha pasado estos días ahí en México. Sí, sí. Si hemos o no hemos superado con nota... Claro, digo, la verdad es que antes de empezar a hablar de México, ya para terminar el tema de Borneo, personalmente es la primera vez que me toca vivir la World Golfer, la final mundial como tal. Evidentemente fui ya como parte de la organización, ¿no? Me tuve que encargar que Gilberto se portara bien, que hiciera sus tareas, que todos los demás, pues ahora sí que la pasaran muy bien. Y sobre todo lo más importante era llevarnos este know-how, ¿no? Como decimos, para México. Fernando ya tiene una experiencia de más de siete finales mundiales, ¿no? Como te decía, es la primera vez para mí. Y bueno, esto es importantísimo porque sacamos muchísimos datos para no tratar. Estamos seguros, con todo el respeto para Malasia, que hicieron un muy, muy buen, buenos tres años. Pero bueno, estamos intentando mejorarlo y seguramente así va a ser, ¿no? Entonces, como dice Fernando, acabamos de regresar de México. Justamente todavía traemos un poco de cambio de horario entre Asia, Europa, México. Pero bueno, la verdad es que muy felices estuvimos con el presidente de la organización, ¿no? Justamente toda la semana pasada estuvimos haciendo la auditoría de los campos, de los cuatro campos de golf, del hotel, que va a ser el Hotel Iberostar en Playa del Carmen. Es importante decir que no va a ser en Cancún, ¿no? Porque mucha gente asocia únicamente la zona de Cancún. Pero es exactamente, es importante decir que es en la parte de Playa del Carmen, que es una ciudad, un pequeño pueblo, vamos a decirlo así, que está a 15, 20 minutos máximo de Cancún, ¿no? Y es algo como más especializado, es más, digamos, tiene más élite en todos los sentidos, es más resort. Y lo más importante, hablando de temas de golf, tiene los mejores campos de golf, ¿no? Entonces, justamente como te digo, estuvimos en estos cuatro campos de golf, que fue el Mayacobá, el Valle Príncipe, estuvimos en el Iberostar, y estuvimos en el Gran Coyote, que antes se llamaba Gran Coral, acaba de tener un cambio de nombre, y tuvimos, exactamente, justo estuvimos también, estuvimos de invitados en el torno de la PGA, justamente en el Mayacoba, y estuvimos Fernando, el presidente de la organización y yo, viendo, pues, todos estos puntos, ¿no? Que cerrar, y bueno, increíble, una experiencia muy, muy padre, como decíamos, en México. Y nada, pues mira, ya estamos listos, justo hoy tuvimos una junta con la Embajada de México aquí en España, para empezar a afinar detalles, y pues listos, ¿no? Ya estamos esperando para sacar el nuevo calendario de las siguientes pruebas clasificatorias en España, y pues prácticamente está todo listo, uno que otro detalle que afinar, pero la verdad es que muy bien, todo está muy controlado. El swing lo tienen que afinar ellos. Sí, sí, exactamente, mira, yo hablando de temas deportivos, a mí me toca hablar de tema organizacional, no tanto del swing y todas las cosas de los golfistas, pero una anécdota curiosa es que cuando estábamos en el Iberostar, justamente en el campo de golf del Iberostar en Playa del Carmen, estábamos haciendo el scouting, justamente en el buggy, y yo le decía a Fernando, oye, ¿cómo van a sufrir? Yo creo que aquí, ¿no? Un campo muy técnico, ¿no? Yo le decía, había muchos, no sé cómo es la palabra, bankers, pero no eran de arena, sino que eran únicamente como de césped, ¿no? Entonces yo le dije, mira, de todos los campos que yo he visto en España, que yo me tocó ver en Malasia, en México, es el primero que lo veo totalmente diferente, con un concepto muy diferente, que bueno, ¿no? Yo creo que los vamos a poner ahora sí que a un nivel muy, muy alto, ¿no? Era algo importante que comentábamos en Malasia, hablando de Borneo, que estamos hablando de un torneo amateur, pero que al final, creo que Gilberto no me va a dejar mentir, está rozando el tema profesional, sobre todo en su categoría, ¿no? Que son ya hándicaps de 0 a 5, es un tema ya profesional, que justamente yo creo que lo vamos a volver a ver en México, en este tipo de campos que son muy técnicos. Nosotros hemos tenido para Malasia, en Malasia, eso yo no lo conté, sorprendentemente, ¿vale? Porque lo hicimos hace año y medio, casi dos años, y el otro campo que no recuerdo, que acabo de quedar fatal, pero no recuerdo poner el otro campo, pero allí en Malasia, es una maravilla. Claro. No fui más o menos, fue con una ayuda a través de Agustín Pizzá, que yo te lo comenté, que es el mayor enseñador de campos mexicano y el único latinoamericano que tiene la tripulación de campos de Escocia. Sí, sí, él me parece que es el diseñador del Gran Coyote. ¿Del Gran Coyote? Del Gran Coyote, justamente el diseñador de Grupo Salinas, justamente es un... Grupo Salinas está ahí, ¿no? Exactamente, ya no me quiero meter tanto en tema de patrocinadores, no los quiero espoilerear, como decimos. Bueno, Patrín es lo principal del México y también dentro del mundo del oro. Exactamente. De hecho, tienen el torneo de la... el sexto mejor torneo del mundo, el Guerrero de la Trampe. Exactamente, totalmente. Entonces, bueno, ya todo... Sí, sí, es de ellos, de Grupo Salinas, justamente lo tienen en la Ciudad de México. Exactamente, justamente ahí lo tienen en el campo Chapultepec. Y bueno, nada, pues ya decir que estamos listos del 17 al 24 de octubre para el siguiente año y pues listos para arrancar ya justamente esto. Estamos un año... Bueno... Sí, pero un año se pasa volando. Sí, un año para estar preparado porque allí estaremos. Sí. ¿Cuántas veces vas a saltar a México en este... Pues prácticamente cada mes y medio, dos meses, tenemos que estar allí. Claro. Porque estamos en conversaciones ahora con sponsors y patrocinadores. Exactamente. Y hay que darles, lógicamente, muchas explicaciones, ellos quieren muchos detalles, pues no es lo mismo que quieran patrocinar el hoyo 1, el 3 y el 5 a querer patrocinar el 10 y el 1. Quieren ver toda la sala de exposición de las salidas del 1 y el 10 que las verías tú en Malasia, como se montan. Era como de torneo profesional. O sea, salías y tenías ahí detrás el cajón con los sponsors. Claro. Y entonces ellos quieren saber si van a ir en el cajón de la derecha, en el centro, y ahí están midiendo. Claro, claro. Y están ahora midiendo todo ese serie de factores. Estamos con marcas también ahora de material de golf, pues negociando porque hay marcas que quieren llevar la exclusividad de patrocinio para este evento. Y bueno, pues estamos ahí. La organización Mariano era impresionante. O sea, nosotros nos explotaba la cabeza cuando nos recogía el autobús al acabar en cada campo y volvíamos al hotel y vimos unas sirenas y vimos que están todos los coches parados por el lado. Y íbamos escoltados por la policía. Pero está en la organización mala, recuerda, la que ahora va a ser la realmente buena. O sea, para que te fijes el nivel, o sea, es un torneo que dices, es que somos como profesionales, tal cual. O sea, es que te tratan. Un desplique impresionante. En México, multiplícalo por 10. Esperemos que sí. Sí, en esos tomos. Así es. ¿Cuándo empezáis con la carrera, con la cuenta atrás? A ellos, a que empiezan a jugar. ¿Cuándo empieza todo? Bueno, pues realmente, a ver, realmente empieza mañana. ¿Ya sí? A ver, a ver. Espera, espera. Espera, 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 vamos a ver. Como sabéis, esto está dividido en el torneo oficial, que es el profesional para nosotros, y luego está el apartado de invitacionales. El invitacional, que también quedó segundo en el invitacional. Exactamente. El gerente de... El del escorpión, efectivamente. Y entonces, para el torneo invitacional, para el torneo invitacional, mañana se abren las elecciones en el encín, concretamente, que vamos a hacer el segundo mass play, que se llama el mass play con destino a México, donde va a ser un torneo por parejas, y el premio para la pareja campeona va a ser ir a México, ir a México con todos los gastos cuadrados. Ya puedes imaginar que el tiempo de jugar, ¿no? Pero irían al invitacional. Que, por cierto, este señor ya se ha inscrito con el gran Fadel. Con el gran señor, voy con mi padre. Con el gran señor. Aquí al invitacional. Con parejas, vamos en pareja. Entonces, ahora empieza el mass play invitacional, pero el torneo oficial, por lo que me estáis preguntando, empezará justo en Semana Santa. De Semana Santa a verano es la franja en la que empezará. Estamos ahora negociando con los campos y estamos viendo... A ver, tenemos peticiones de Galicia, tenemos peticiones de Cataluña, tenemos peticiones de Asturias, de Extremadura, tenemos peticiones de campos que quieren ser sede de una de las pruebas regionales. Y, bueno, pues lo estamos estudiando. Estamos estudiando si la propuesta que hemos recibido de un campo de Vigo, concretamente, pues, bueno, eso no es apta para que la gente de León y de Asturias se desplace a Galicia. O, por ejemplo, en Extremadura, que estamos actualmente en un campo de hace muchos años, pues hay una isla por ahí que están especulando con esa isla que quiere desaparecer y tiene un campo de gol. Pues se han puesto en contacto con nosotros los del campo de gol para que hagamos ahí una prueba regional para que se consolide, por así decirlo, ese campo, ¿sabes? Entonces, en ese punto estamos ahora mismo. Ese campo nos gusta mucho. Yo lo jugo varias veces. Invitado, no invitacional, sino invitado. Y me ha gustado mucho. A ver, nosotros tenemos una regla para... El de Vigo también, ¿eh? ...para por qué decidimos una prueba en una ciudad o no. Nosotros tenemos en cuenta el primero factor número de licencias. A Madrid le corresponden 10 torneos porque hay 70.000 licencias. A Asturias le corresponde 1 porque hay 3.000 licencias. Entonces, lo primero que miramos es el número de licencias que hay por cada comunidad autónoma, ¿vale? Y en función de ese número de licencias, le otorgamos dos pruebas, siete, una o ninguna, si es insuficiente, ¿vale? Y luego tiene que haber un campo de gol que la única premisa que le pedimos es que tiene que ser abierto ese torneo. O sea, no puede ser que sea exclusivo para los socios. Por eso hay campos que se caen de nuestra organización. Porque si dicen, no, es que el torneo queremos que sea solo para nuestros socios. Entonces, nosotros lo que queremos es que este señor pueda ir a Segovia, puede ir a Madrid, puede ir a Santander, puede ir a Zaragoza y que pueda jugar su preclasificatoria en cualquier campo. Entonces, esos son un poco los dos filtros que nosotros utilizamos para cerrar el calendario. Vamos a seguir hablando, que nos están marcando y a la vez que mi mujer da unas medidas exactas de tiempo y unas órdenes maravillosas. Muy bien. Ciegamente, además. Y sin levantar la voz ni nada, ¿eh? Y sin levantar la voz, ¿eh? Tu mujer me recuerda, tu mujer me recuerda en Sudáfrica a los árbitros de golf. En España, en España va un partido retrasado o van tres partidos juntos y tiene que ir el mar, sale el árbitro, pegar un follón ahí. Oye, venga, que tenéis que ir más deprisa, no de cuántos. Y al final no hacemos nadie caso. En Sudáfrica íbamos un poco apretados y aparecía tu mujer con un buggy y simplemente en el buggy ponía árbitro. No hacía falta que dijeran nada ni nadie tenía que decir nada. Todo el mundo firme y ahí todo el mundo acelerábamos porque sabíamos que nos estaba viendo el árbitro pues me acabo de recordar tu mujer a eso. El caso y el ejemplo, ha sido muy claro. Si hemos llegado, volvemos ahora. Por favor, díganme los consejos y suscríbanse. Gracias. Y ahora unas imágenes del Lublin House que les van a encantar, no se las pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesasillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Ahí lo tenemos. Aquí estamos, de nuevo, de nuevo. Estábamos hablando... Bueno, hemos hablado de Borneo, hemos hablado de México, hemos hablado que empieza ya la carrera en un tema de invitacional y tú ya juegas mañana con tu padre, ¿no? Bueno, mañana se abre la inscripción. Eso, sí. Se abre la inscripción. Bueno, ¿qué futuro tenemos en todo esto? Aparte de viajar mucho, iros a México un montón de veces, un montón de pruebas en distintas partes de España y en México también, ¿no? Y en Latinoamérica también vais a hacer un montón de pruebas, ¿no? Bueno, a ver... Estáis en ello, vamos. Como comentábamos en el programa anterior, este evento está muy consolidado en Asia y en Europa. Y en Latinoamérica, pues bueno, está Surinam, está Brasil, está Argentina y está México, pero faltan. Faltan ahí los cuatro claves. Falta un Panamá, falta un... Chile, falta un Uruguay. Y donde se ha creado un departamento de expansión dentro de la World Warfare para que, por celebrarse en México, parte de países latinoamericanos se incorporen este año a la final del 2020. Y como tenemos poco trabajo, nos han adjudicado a nosotros también el departamento de expansión de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues tenemos que hablar con organizadores de torneos de gol de estos países. Tienen que cumplir una serie de parámetros, pues desde el tema de travel hasta el tema de marketing, organizar torneos. Y si cumplen una serie de parámetros, pasan a ser franquiciados y entonces se incorporarían a México. Y bueno, pues tenemos que paralelamente también hacer estas selecciones de candidatos para que se incorporen al 2020. Seguramente en Europa existe también, pero es curioso porque hay el LAC, y yo hablaré con Gilberto de ese tema. Yo conocí a Neiman, Joaquín Neiman, cuando iba a jugar el LAC, y a su entrenador. Le hicimos una entrevista a través de Skype. Neiman no era nadie, y me ha dado en esta hora. Curioso. Y eso fue hace nada, hace dos años, tres, no me acuerdo muy bien, porque ganó el LAC, el Latino American Championship Amateur, Latino American Amateur Championship. Sí, que es en Mayacoa. Sí, es del Master de Agusta, es quien lo organiza. A mí cuando me llegó... Se puso un diente de perra. El Master de Agusta, dije, soy alguien esto. O sea, está claro. Se puso un diente de perra, ¿no? El último. Y luego se puso este año, en la República Dominicana, el diente de perra. No me acuerdo quién ganó, pero... Me ganó el hermano de Ortiz, que estaba arriba. El hermano de Ortiz... El hermano de Carlos Ortiz. Quedó el segundo el otro día, Mayacoa. Raúl. Quedó el segundo. Fueron los dos hermanos. Nosotros estuvimos siguiéndolos el... Yo les seguí el domingo y el viernes. Bueno, hubo unos que los siguieron el viernes, pero el fin de semana se fueron de vacaciones. Había que aprovechar el... Había que aprovechar para ver a la familia. Y yo evidentemente el domingo me fui a Mayacoa, claro. Y estuvo muy bonito porque iban los dos hermanos. Iban noveno y décimo, noveno y décimo, y al final Carlos fue el que pegó el estirón y quedó al final segundo. Quedó segundo de la general. Pero hay que hay muchos niveles en esa prueba, ¿verdad? Sí. Hay muchos niveles en general en Latinoamérica. Sí. Es sorprendente porque lo hay, ¿verdad? Tú que lo has vivido. No, y justamente es eso que dice Fernando, ¿no? Ahora estamos tratando de reclutar nuevos países, sobre todo porque va a ser en México. Entonces, te digo, como dice Fernando, justamente la organización nos acaba de dar este departamento que se llama Departamento de Expansión. Y, bueno, ¿en qué trata? En traer nuevos países, sobre todo a la organización. ¿Por qué? Sobre todo porque va a ser en México y segundo, porque queremos crecer todavía más la marca, ¿no? En Asia están ya muy, muy, muy contemplada, ¿no? En la mente de todo el golfista, amateur, sobre todo, como bien dices, que quiere llegar a ser profesional. una de las pruebas que ellos juegan es justamente nuestro torneo. En Europa también está muy bien consolidado y, bueno, justamente ahora nuestra tarea es empezar a picar piedra, como decimos en México, empezar a picar piedra para traer nuevos países, ¿no? Estamos al habla ahora, justo esta semana tuvimos pláticas, como decíamos, es que ya me da risa cada vez que uso palabras mexicanas, ya sé que se van a reír, ya sé que... Teníamos una broma con este... Vamos a tener charlas, ¿no? Como dicen aquí, justamente con Panamá, con Guatemala, con Belice y me parece que el otro a Colombia para que entraran justamente a México, ¿no? Todo esto, a ver, estamos trabajándolo, ¿no? Sobre todo para darle fuerza a Latinoamérica y pues empezar a crecer... Para destronar a los países asiáticos, ¿no? Y para empezar a crecer sobre todo la marca. ¿Me dejas el entrevistador? Claro. ¿Qué es lo que habría que hacer para destronar a Gilberto? ¿Tú que has vivido la experiencia? Poner grines blandos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Sí, pero el grines igual para todos. A ver, mira, vamos a preguntarle a Gilberto. Sí, por favor, muy bien. Pregúntale, cuéntame. ¿Qué es lo que habría que hacer para destronar a los asiáticos? ¿Tú que has vivido ya este evento? Yo creo que... ...dar la opción de... de entrenar los campos con un poquito más de antelación. Yo creo que prepararse un poco más y no llegar un poco a jugar campos desconocidos. Yo creo que esa fue realmente la ventaja que tuvieron ellos en esta última edición. ¿Y el hándicap europeo tú cómo lo has visto? O sea, tú eres hándicap 2,5. Sí. Están acorralando. ¿Tú te has visto con un hándicap 2,5 que has jugado con un americano? ¿Tú te has visto que tenéis el mismo nivel? O, perdón, no con un americano, con un asiático. Con un asiático... Porque siempre ha estado la disyuntiva de que el hándicap de un asiático no corresponde con su nivel de juego. Es mejor. Es mejor. Y también se dice que un europeo es al revés. O sea, que un hándicap europeo... Sí, es que el sistema que hay hasta ahora no es real. O sea, yo soy hándicap 2,5 no quiere decir que mi promedio de resultados es 2,5. Porque se premia mucho más una vuelta buena que una vuelta mala. Entonces realmente 2,5 es cuando juego bien, se puede decir. Mi promedio puede ser 5. A partir del año que viene entra el nuevo sistema de hándicap mundial. Un promedio de... Que se toman las mejores 8 tarjetas en los últimos 20 torneos y... Exactamente. La idea es que se unifique un poco. Yo... Bueno, contesta a mí. Para ganar a los asiáticos. No, pero... ¿Qué es lo que tendrías que hacer el año que viene? En cuanto a primera categoría yo no noté... También es que es difícil estar el famoso emboscado en primera categoría con hándicap 5. No hay. Entonces yo jugué con un italiano... También jugué con un chico que era de... Es que jugué con mucho europeo en verdad. Pero el nivel era muy similar. Yo no sentía que fuesen mucho mejor. Porque era primera categoría. Porque era primera categoría. Claro. Puedo contar anécdotas del quinta categoría que sí me contó Alberto, nuestro representante que estuvo a puntito. Había un japonés de hándicap 25 que yo cuando le vi pegar en la cachepráctica y le digo tú, 25... Difícil. Al menos no de Europa. No sé cómo funciona el hándicap en Japón. Pero en las categorías grandes sí que hay... Veías diferencias que decías no puedes tener tanto hándicap. En primera estábamos todos igual. Pero es un poco la ventaja. Ya era prácticamente scratch en la competición. Claro. ¿Se bajaron los hándicap para el propósito? Para jugar bien? No, no. Porque el hándicap con el que tú has ganado la final nacional es con el que vas a jugar la final mundial. Precisamente un pequeño problema que tuvo el equipo español fue que el jugador de quinta categoría nuestro... jugó la final nacional con el hándicap 23, ganó estrepitosamente la final nacional, bajó a hándicap 16, quiere decir que él estaba dando siete golpes desde el tip del uno y ya estaba dando siete golpes a los demás. Estuvo ahí, impresionante. Y estuvo ahí a punto pero siete golpes, Gilberto, estarás conmigo, que son muchos golpes. Son muchos golpes. Siete golpes son muchos golpes. Tenemos la ventaja de que Alberto es impresionante. Yo flipaba. Yo cuando le vi, yo nunca lo había visto jugar. El primer día que llegamos con Jell Lake y todos salimos por la mañana a entrenar al campo y tal. Y yo nunca había jugado con él y le veía por el campo y le digo, madre mía, pagaría por ver la cara de tus rivales en la final nacional. Tenía un nivel impresionante. Y claro, la ventaja que él tiene, yo le decía, es que siento que vas a pasos agigantados porque él está trabajando en el centro nacional de golf y se rodea de profesionales, de jugadores que están ahí becados en el sistema, en la Blume. Y sobre todo, hubo un detalle que me llama mucho la atención. Cuando nos dan los libros de campo y veo, este señor que era Handicap 36 hace dos meses, veo cómo analiza estratégicamente un hoyo y dice, mira, la bandera está aquí, tengo que pegar este gol, de salida, estratégicamente se planteaba y yo decía, pero si esto yo lo aprendí a hacer hace seis meses, si es Handicap 2. Entonces, él está rodeándose de gente que le ayuda muchísimo. Y ha sido una final mundial. Exacto. Y siento que va tomando atajos, prácticamente. Yo he tenido que pasar mucho más. Que al final, podemos decir que pecó de ser bueno por el Handicap, por la diferencia, ¿no? En el sentido de, ¿no? A ver, yo creo que le pasó una de las cosas que le deberían de pasar. Exactamente. Tú no puedes llegar siendo, este señor tendrá 300 torneos en sus espaldas. De quien estamos hablando tiene cuatro torneos en sus espaldas. Exactamente. Más tres. Más tres. Más tres de la final mundial. Pero en algún momento tiene que pagar la inexperiencia. La novatada. ¿Qué le pasó? Que en el hoyo cuatro del cuarto día con tres verdis pagó la novatada. Exactamente. Era teniendo un poco la expectativa. Cambiar la estrategia. Recuerdo, Mariano, que cuando supimos el orden de que íbamos a jugar cada campo, ya nosotros lo habíamos entrenado todos y ese era a priori el más sencillo de los cuatro. Y a él jugaba el más difícil, Saba, que era el más difícil del sureste asiático, nos comentaron, el primero. Y lo salvó muy bien. Hizo tres más de su hándicap en ese campo. Y decimos, esto ya está. A lo mínimo a que salves dos acabas en el más fácil, el campeón estaba al lado del hotel. Y yo creo que eso un poco la gestión de las expectativas de empezar con tres verdis. Él lo vio que ya lo tenía hecho y no sé si fueron nervios o relajación o algo, pero bueno. Al final todos tuvimos un mal día. Lo malo es que todos tuvimos un mal día. Lo malo es que él lo tuvo el último y con opciones. Yo tuve mal día el primero. Al final, creo que no mejor, o sea, ahora sí que Gilberto es el que mejor lo puede decir. Es que no es lo mismo jugar la final mundial que jugar un torneo o una clasificatoria aquí en España o en tu país o en donde sea. Creo que se dieron cuenta, digo Gilberto porque es la primera vez que te toca vivirlo. Sí, sí, sí. La presión en el sentido de que te están grabando, que hay televisoras, que está todo montado, la producción increíble. Todas esas cosas al final yo creo que te pueden pasar factura. Sí, sientes un poco de presión también porque al final al representar un país hay mucha gente dependiente de tus resultados. La aplicación que teníamos, el estómago en el hoyo 1 de la primera vez. A ver si me... El hoyo 1... No, bastante bien, pero sobre todo lo pasabas mal al acabar que recibías mensajes. ¿Qué tal todo? Han ejercido los chicos muy bien de equipo, lo tengo que decir, que habéis ejercido de equipo genial. O sea, en cuanto terminaban ya estaban... Oye, que me he enterado que fulano ha hecho dos bajos, me gano tres arriba, no pasa, hay que animar a fulano. No, no, claro, es que es lo que yo les pedía. Yo no me he metido nunca en el juego porque ellos saben lo que tienen que hacer con el pad y ellos saben lo que tienen que hacer con el driver y yo ahí no me meto nunca como capitán. Pero sí que quería que hicieran piña, que hicieron equipo y me agradó muchísimo cuando les vi un día a la una de la mañana en el hotel ahí con el lapicero y me decía y me decía Luis ¿Qué hay de eso? Ahí digo Luis, déjales. Digo, estoy encantado que estén en el hotel. Como no jugábamos todos el mismo campo a la vez. Yo, por ejemplo, había jugado un campo que mi compañero iba a jugar al día siguiente pues yo le decía lo que había visto y era un poco equipo. Este joven de vacaciones podían haber hecho muchas cosas muy distintas a la que había visto. Bueno, pero que hable del sábado Gilberto que no ha hablado. El evento terminó el miércoles por la tarde, por la noche fue la fiesta de entrega de trofeos y el sábado fue día de excursiones. Anda, cuéntalo. El último día. El último día, el sábado. El sábado por la mañana, anda, cuéntalo. Pero, nos están marcando el tiempo. Tienes toda una parte para contar lo que hiciste. Están persiguiendo el refe. Están persiguiendo el refe. Volvemos ahora. Escríbanse, denle la campanita y por favor, escúchame los consejos. Gracias. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero, además, con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quieren jugar en Burgos? A 5 minutos de la Catedral de Burgos En el centro de Burgos En uno de los mejores sitios sin duda de Castilla y León Pues Gol Río Cerezo Río Cerezo golf punto com Les va a sorprender Sede del trigésimo Trigésimo Primer campeonato de la PGA española Pero es un campo para todos Para todos los niveles Además con un hoyo de 19 Espectacular Visítenlo Visiten Gol Río Cerezo Y visiten su página web RioCerezo Golf punto com Hay una sola marca Realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf Necesitan un experto en organizar eventos deportivos de golf de pádel sin duda CM Golf Carlos Marín su propietario es un crack una bellísima persona y además yo creo que organizan unos torneos de golf únicos Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año les va a encantar Aquí estamos de nuevo última parte con mi coletilla habitual y no por ello menos importante ya se ha hecho un plazo es que me mandan un mensajito a ver si cambia pues no me quedo con ello me gusta esto cuenta cuenta que hiciste ese sábado después de la entrega del premio El último día yo creo que bueno es verdad que los tres días de los cuatro días de competición los dos entrenamientos disfrutamos lo que era el golf que al final es lo que nos apasiona y hicimos mucha piña y lo que contaba Fernando antes antes de terminar de esta última parte yo estoy súper contento de poder vivir una experiencia de jugar en equipo porque el golf es un deporte muy individual y al final formar parte de un equipo tú darles consejos a tu compañero ayudaros si juegas el campo que yo he jugado hoy te digo más o menos cómo lo tienes que hacer tuvimos la suerte de poder haber entrenado juntos los primeros dos días y nos conocimos yo ya sabía que distancia con el driver por ejemplo estén con mis compañeros yo le decía mira en el hoyo 5 de este campo tú puedes pegar driver tú no porque llegas al manker entonces ese efecto de piña vamos no lo olvidaré nunca y bueno ya el último día después era el sábado que salía me acuerdo el avión como sobre las 6 de la tarde o algo así nos levantamos muy temprano y dijimos hay que disfrutar en Borneo que hemos venido a un paraíso tropical inigualable entonces nos fuimos a unas islas que teníamos delante una se llamada Mamutik recuerdo pues vamos cogimos una lancha llegamos allí alquilamos motos de agua hicimos parachuting en este paracaídos que te tira de una lancha buceamos en los corales que había allí y vamos impresionantes me acuerdo me acuerdo nada 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 más había poco pero muy bien te recuerdo que ya para venir estábamos allí en la playa mirando aquello que era salido de una película y echando un poco la vista atrás decíamos aquel pat que tiraste un poco mal que no entró en la final nacional hablo que si no entra no estamos aquí ¿te das cuenta de eso? efectivamente yo le decía a Alberto bueno tú ganaste por 15 golpes tú si estabas aquí pero yo recordando cada golpe con el chico aquel de Handicap Zero con el que me jugué en el centro nacional haciendo 3 menos al campo un drive que la pegas un poco tacónada y va al agua y no puedes vivir esto entonces al final fue como una sensación de hacer una recopetilación y decir wow realmente qué afortunados de verlo que afortunados de verlo qué afortunados sí 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 lo vivimos muy bien ¿tú puedes ayudar a el golf? estamos estamos empezando apenas estoy en clase ya ahí en el centro nacional con estos con estos amigos aquí que conocí estamos empezando estamos empezando ha venido ha venido de México con la reválida hecha así porque cuando íbamos a auditar los campos claro te preparaban un buggy con la bolsa con los palos y todo para y dices señores salgan ustedes a jugar y luego me analizan el campo y ya no mire es que yo tengo la mano mal yo yo las dos yo las dos donde don Luis se dio cuenta y dice Fernando tengo que aprender cómo voy a opinar yo del hoyo 3 si no juego al golf sí la verdad es que independientemente que no vayas a jugar que no vayas a competir si eres parte de la organización es que tienes que jugar eso es una realidad tienes que saber jugar entonces bueno ya estamos estamos en proceso Fernando me va a matar pero yo le digo oye me pregunta ¿tú juegas golf? y le digo no, juego tenis y se quedó con una cara bueno me dijo así bueno ¿a quién estoy contratando? pero bueno poco a poco creo que creo que se me puede dar creo que se me puede dar bueno no me gusta jugar porque si no apunta buenas maneras la verdad sí entonces mucha amistad con Gilberto con Alberto y con toda esta gente es que sería era sexta categoría es que sería una tontería no jugar aprovechando a ver si en un año lo logramos para el invitacional el siguiente año imposible no porque no vaya a poder sino porque bueno nos va a tocar el tema de la organización entonces va a estar un poco difícil pero bueno poco a poco a ver qué tal empieza empieza todo el tema igual que esto no tiene punto medio o te gusta o lo odias como le pica el gusanillo ya lo veremos ya está poco a poco y justo algo importante que decía digo cambiando rápido el tema Alberto perdón Gilberto de las experiencias de las excursiones es que eso es algo también importante que es parte de la organización que no únicamente es la final mundial sino que tenemos un programa paralelo para los no golfistas que es el tema perdón que es el tema de las excursiones para los que van a los acompañantes de los jugadores de golf tenemos que ofrecer algo entonces hay un programa paralelo que son las excursiones para los no golfistas que bueno a Gilberto le tocó vivir el último día pero todos los días al paralelo como te digo de los torneos de los partidos tú estás teniendo diferentes opciones que fue algo que también nosotros pudimos auditar ahora a México hablando del siguiente año tenemos ya muy bien establecidas cuáles son las siguientes excursiones no lo quiero decir porque no quiero revelar todo una muy buena organización y que se vayan muy contentos daros cuenta que el sponsor principal que tenemos es el ministerio de turismo del país anfitriano y entonces el país lo que quiere es dar a conocer básicamente la gastronomía el folclore y el deporte y el turismo de su país por eso ellos hacen mucho un comentario en que se creen estas actividades paralelas de no golfistas nosotros hacemos lo que podemos tampoco podemos obligar a que vaya un señor a ver un monumento pero ellos hacen mucho hincapié a los organizadores de que las excursiones son muy importantes para ellos para que luego tú pues vengas hablando de Borneo como está haciendo Gilberto por ejemplo y todos los acompañantes de los otros jugadores yo no pude llevar a nadie pero venían hablando maravillas cada día porque nosotros íbamos al campo a competir y ellos iban a Borneo a disfrutar y hay gente yo voy a decir algo que no tiene que jugar hay muchos ingleses en Marbella que van en grupos con los palos de golf y que acaban viendo monumentos y no jugando al golf pero esta es otra historia muy habitual también vosotros no vosotros lo que queréis es que la gente que no juega al golf vaya realmente a visitar el país claro es parte de de la obligación del organizador a que haga esas actividades paralelas lo más profesionales posible procuraremos cosa que es difícil que en un año no desvelemos todavía cuáles van a ser estas va a estar difícil nos mordamos la lengua pero claro perfecto claro que sí estamos ahí se ha caído se ha caído esa cámara no hay problema ustedes no lo van a ver lo voy a dejar no hay nada no hay nada oye bien gracias como siempre muchísimas gracias por tu programa que sabemos que lo sigue un montón de gente gracias a Dios cada vez más vamos a pegar un salto pero esto es otra historia que ya contaremos perfecto pero sí que voy a tener que hacer la entrevista yo a ti para que no lo cuentes muchas gracias bueno depende de lo que vea pero como dejo de beber pues no soy una tumba señoras y señores estos señores ya han dicho que volverán en marzo seguramente seguro yo creo que sí debes venirte tú también que al final y al cabo representas al equipo y las posibilidades de volver otra vez ya veremos jugar las primeras fases del campeonato por parejas ¿no? en marzo ya claro esperemos que sigamos allí ahí te veremos seguramente a mí me van a tener que aguantar mañana y les agradezco muchísimo que me aguanten hasta luego volvemos enseguida chao chao hasta luego el verde polo y el otro idiota ya están en los bloopers seguro yo os hablo sin pelos en la lengua yo hola buenos días he venido aquí estoy encantado en tomarme una cerveza pero como no me invitan tendré que aguantar y estar aquí con la verdad hola buenos días buenos días probando 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 y si probando probando se me oye escucha y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales centuri 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares pues holiday gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a españa y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un for fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de españa y portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía holiday golf actualmente uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de gol de españa portugal parte de marruecos italia escandinavia y ahora empezamos la distribución en francia de algunos de esos productos y en el resto de europa e incluso turquía que estamos empezando a crecer en la diferencia en la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de holiday golf group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión www.puma4.com www.puma4.com El 4 con número El 4 con número